Desde que se declaró la pandemia en el país, la dificultad económica ha sido una de las consecuencias más difíciles de enfrentar para las familias, sobre todo de escasos recursos. En el caso de Portomón, la aplicación de cuarentena, por ahora de carácter indefinida, ha instalado una crisis peor. Pérdida de empleos y emprendimiento que sustentan el hogar son algunas de las consecuencias que deja cinco meses de emergencia sanitaria. Desde los primeros días de marzo que nosotros cerramos las puertas acá, una por el tema de la pandemia más que nada, porque tenemos niños chicos, el miedo de que se contagiara, porque la gente que estaba acá en la pensión entraban y salían, entonces a raíz de eso tomamos la decisión de cerrar, pensando que no iba a ser tanto, pero ya imagínense son cinco meses que estamos sin gente. Y esta es la única entrada, nosotros trabajamos con hospedaje, pensión completa y ahora está todo malo, no hay universidad abierta, las constructoras han cerrado, así que más no podemos hacer. La Municipalidad de Portomón ha dispuesto de ayuda para llegar a los hogares de adultos mayores y familias más golpeadas por la merma en la economía local. Incluso, se estableció una ruta social para recorrer la ciudad y entregar desde cajas de alimento hasta colaciones. Con un circuito que venimos desde Peyuco con cerca de 4.500 ayudas sociales para todo Portomón. Y entre esas ayudas sociales, que venimos desde Peyuco, o sea, en este momento hay sectores rurales, pero también alerse como estamos viendo acá. Porque en realidad hoy estamos todos pasando momentos un poco complicados y esta ayuda que hace el municipio del cilindro de gas, de las colecciones saludables y la caja de mercadería llega muy bien y nos da un poco más de esperanza para seguir, salir adelante. Felizmente nos están tomando en cuenta para todas estas cosas y estamos muy contentos. En realidad hemos recibido las colaciones, creo que desde que comenzaron y la gente se va feliz. Los más pequeños también recibieron su regalo consistente en una colación saludable. Fueron visitados por autoridades locales y personajes muy especiales que aportaron a la alegría de quienes han sido también afectados por la situación que rodea al país. Queremos entregarles ese detalle haciendo un pequeño reconocimiento a los niños que lo están pasando mal, que están hacinados debido a la cuarentena. Pero en resumidas cuentas yo creo que ha sido un trabajo arduo de parte de los voluntarios, de la gente que está trabajando, como ustedes pueden ver acá. Pero también ese mismo detalle nos hace entregarle colaciones saludables a los niños. No podemos entregar comida chatarra, porque eso no está bien, según los estudios, es lo que viene a desequilibrar la dieta de los niñitos. La ayuda es necesaria para mantener en alto el ánimo y esperanza de la gente. Por ahora el despliegue continuará por diversos sectores, mientras es imprescindible acatar el llamado a respetar la cuarentena para evitar aumento en los contagios. Mire, si esto sigue así, yo creo que tenemos los siete días más. Pero si sigue de manera inestable, la verdad es que vamos a tener varios días más. Por eso también que el llamado que se le hace a la gente es a cuidarnos, porque esto no es solamente de autoridad, esto es de dos, del ciudadano, cierto, y de nosotros las autoridades que tenemos el deber de conducir. Pero ellos también, los ciudadanos también, tienen que ser respetuosos de la normativa. El trabajo conjunto entre alcalde, concejales, funcionarios municipales, juntas de vecinos y organizaciones sociales, ha sido clave para enfrentar lo mejor posible una crisis que parece por ahora no dar tregua. El compromiso es no bajar los brazos y seguir con los máximos esfuerzos para ir en ayuda de jóvenes y adultos que hoy agradecen la colaboración y esperan por un retorno pronto a la normalidad.